Mi cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, sube, sube la calor Viene más flamé, de razón me escuché, yo tengo una, llame, llame, calme Viene más flamé, te explico, sé con él, llame en paz, nada que estoy en plan J'ai toujours le cœur en été, comme une dansella a mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau J'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver et le dégâts, j'ai toujours le même choc Mi cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, 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 sube la calor Mi cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, 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 sube la calor Viene más flamé, de razón me escuché, yo tengo una, llame, 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 llame Viene más flamé, de razón me escuché, yo tengo una, llame en paz, nada que estoy en plan J'ai toujours le cœur en été, comme une dansella a mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau J'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver et le dégâts, j'ai toujours le même choc Y yo te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, sube, sube la calor Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, sube, sube la calor Si tu veux tout oublier, laisse la musique aller danser avec moi, on chante avec moi Si tu veux tout oublier, laisse la musique aller danser avec moi, on chante avec moi Quemo, quemo, esta noche quemo, vio un perro mirando en fuego, me vuelve loco, con el sonido, y con mi gente la va a vencido Quemo, quemo, esta noche quemo, vio un perro mirando en fuego, me vuelve loco, con el sonido, y con mi gente la va a vencido Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, sube, sube la calor Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, sube, sube la calor Te quemo, te quemo, tu cuerpo es un incendio, con mis sonidos de caliento, me sube, 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 su Gracias.